Bueno, el director de la OMS en Europa se mostró algo pesimista ante lo que tiene que ver el índice de vacunación se vaya a detener o que vaya a detener más bien la vacunación a la pandemia, al COVID. Esto pues es un poco mal de agua fría, ¿no? Porque pues quiere decir que esto todavía le cuelga un rato. Ahora sí, ahorita vamos a platicarles de cómo la pandemia o el COVID-19 es 11 veces más letal, menos letal, perdón, 11 veces menos letal, ¿no? Cuando tienes la vacuna, ¿no? O podemos decir lo siguiente, es 11 veces más letal si no tienes la vacuna, básicamente, ¿no? O sea, el punto es que disminuye tu riesgo 11 veces, punto, ¿no? Tu riesgo de morir, ¿no? Ese es el punto interesante, pero pues el punto aquí o el objetivo esencial de la vacunación es evitar la gravedad, evitar que te dure mucho, evitar que te mueras. Esa, esa es la única razón que hay para esta vacunación. No parece que vaya a acabar con el problema, ¿no? Exactamente, es que este mismo señor Hans Klugen había dicho por ahí de en mayo. De este año fue cierto. Sí, de este año, que cuando llegáramos al 70% de la vacunación. Ya, ya lo hicimos. Ya le habíamos armado, pero pues ya vemos que hay países como Israel, donde su nivel de vacunación es bien alta, y de todos modos están teniendo una ola. O sea, al final de cuentas dice, pues lo que hay que hacer es adaptarse, ni modo. Pero lo que sí hay que evitar es eso que dice Pepe, la gravedad. Dice, el lado bueno es que pues sí estamos viendo una disminución de los fallecimientos en las personas vacunadas. Exactamente. Al final de cuentas, pues ya se dieron cuenta, el otro día les contábamos que los científicos pues decían, oye, esto está mutando más rápido de lo que creíamos. Habíamos que calculaban que muta una vez a la semana, o sea, muta muy rápido, entonces muy probablemente siempre va a haber variantes nuevas, pero a medida que nos vayamos adaptando a ciertas cosas y estemos vacunados para que no nos pongamos grave, pues podemos seguir llevando cierta normalidad. Y digo, lo interesante es que están dándose muchos descubrimientos de que sí, vamos a decir, que la melatonina ayuda para no sé qué, que tal medicamento que se usa para el corazón evita los fallecimientos, que no sé, todo ese tipo de descubrimientos va a estar ayudando, pero muchísimo para que a final de año, por ejemplo, pues sí se darán brotes, se darán, pero sabes que los doctores ya van a saber, sabes que este medicamento tiene excelente recomendación y ya existe, o sea, ni siquiera tienes que buscar que se apruebe por no sé quién, tienen nada más que revisar que funciona y todo para eso, pero ya existe para otras condiciones, para otras enfermedades, entonces hay muchas potenciales soluciones que están ahí o que van a estar ahí próximamente y que van a ayudarnos a que esto no sea tan fuerte. Ahora, fíjense una noticia interesante, es que una profesora de la Universidad de Oxford, que es parte de las que elaboraron la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca, asegura que según ella, por lo menos, no es necesario un refuerzo de la de AstraZeneca. Ajá, dice que no es necesario, solamente en muy poquitos casos como las personas que tienen un sistema inmune comprometido o en ancianos que ya tienen, pues también muy debilitado su sistema inmune y que requieren algún refuerzo. Casos muy específicos. Casos muy específicos, dice que no es necesario estar poniendo una tercera dosis a todo el mundo, a todas las personas, porque todavía da muy buenos resultados, todavía tiene un alta inmune, genera una alta inmunidad por bastante tiempo y pues dice que ya lo más importante ahorita es generar muchísimas vacunas para que más gente esté vacunada, no nada más que un país, todos tengan las tres vacunas, ¿no? Miren, y hablando de vacunas, pues la CCD de Estados Unidos ha ido mostrando que pues hay que considerar que el COVID-19 o morir por COVID-19 es 11 veces menos probable si estás vacunado, ¿no? O sea, tienes una probabilidad importante en ese sentido. El estudio, entiendo yo, se hizo con el COVID, con la vacuna de Johnson & Johnson, de Pfizer, de Moderna, ¿no? O sea, pues básicamente a las que están utilizando ahora, ¿hay algunas que les han funcionado más, otras menos o cómo está ahí el asunto? Bueno, su nivel de eficacia, según cuánta gente les llega al hospital, es que la eficacia a la hora de visitas de urgencia de COVID es la primera, o sea, la más eficacia es Moderna, seguida de Pfizer con 92%, seguida por Pfizer con un 77% y Johnson con un 65% y ahora dicen esta información, dicen los que no estaban, no estaban vacunados, tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer el COVID-19, más de 10 veces de probabilidad de ser hospitalizados y 11 veces más probabilidades de morir. Bueno, pues ahí están, fíjate, este, eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? Ahora... Esta información, sí, dijiste que es de la CDC. De la CDC. De la CDC, ¿eh? De la CDC, ¿eh? Nosotros no lo dijimos, lo dice la CDC. Lo dice la CDC. Lo dice la CDC. Lo dice la CDC de los Estados Unidos, porque bueno, hay varias CDCs de todo el mundo, pero ¿cómo andan los números el día de hoy en México? Ay, a ver, déjame ver, porque ya se me olvidó. 14 mil, ¿estará correcto? A ver, el día de hoy no, ese es el número de ellos. Sí, ahí van. Ah, bueno, sí, 14 mil 233. Y 699 personas fallecidas. Bueno, ese es el dato que tenemos de hoy, o sea, los casos que se registraron ayer son de 14 mil 200. Seguimos a la baja, ¿eh? O sea, sigue, digo, esperemos que esto no vaya a empezar a subir por el tema de las clases. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, en Estados Unidos, altísimos, altísimos los casos. Sí, el día de hoy con 171 mil 125 casos y 1.761 fallecimientos. En la India, en segundo lugar, con 37 mil 873. Reino Unido, en tercero, con 37 mil 622. Y vemos una leve alza. También en Turquía, con 23 mil 562. Malasia, en quinto lugar, con 21 mil 176. Irán, en sexto, con 21 mil 114. Rusia, en séptimo, con 18 mil 341. Filipinas, en octavo, con 17 mil 964. Brasil, en noveno, con 15 mil 951. Y México, en la posición 10, con los números de ayer, pero con los números de hoy estaríamos en el mismo lugar. Número 10. Bueno, del 11 al 20 están Tailandia, Vietnam, Alemania, Japón en el 14, fíjense. Francia, Cuba, que ha ido subiendo, ha ido escalando posiciones. Serbia, Sudáfrica, Israel, fíjense, en el 19. Y Italia, así los casos del 11 al 20. Y que por ahí Guatemala está en el 22, atentos con Guatemala también. Pues así las cosas en los casos nuevos de COVID en el mundo. Por lo menos los países que más casos tienen. Ahora, tenemos que también actualizar cómo está, aparte del clima, cómo está este huracán Gantu. ¿Cómo se llama este huracán que está? Chantu, ¿verdad? Chantu, que está en Asia. ¿Cómo va ese tema? Habíamos comentado que, pues bueno, en fin de semana iba a llegar. Y ya está por Filipinas. Chantu está por Filipinas. Está rumbo a Taiwán, como habíamos comentado. Muy probable ya esté cerca de llegar. Así que vamos a...